Hermanos, este domingo nos sorprenden las fuertes exigencias que pone Jesús a los que quieran seguirlo. Fuertes exigencias, desde luego muy superiores a las exigencias del Antiguo Testamento, a las que el profeta Elías le puso para ser su seguidor al que iba a ser su sucesor. A Eliseo, que le dejó despedirse de su familia y es verdad que quemó todos los aperos de la labranza para invitar a todos y despedirse de esta forma dejó todo atrás para seguir a Elías. Pero las exigencias de Jesús son muy superiores porque son una invitación a no poner ningún interés humano o no anteponer ningún interés humano a Él mismo, a Cristo, y a seguir a Cristo. Poner realmente lo primero a Cristo y de esa forma avisa bien claro que seguirle a Él será difícil porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No se le puede seguir a Cristo por intereses ni económicos, ni para vivir mejor, ni para tener más dinero, nada de eso puede ser el motivo para seguir a Cristo. Jesús dice, claro, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Seguirme será difícil, pero será apasionante. A aquel que le pide esperar, esperar a que su papá haya muerto, Jesús le dice claramente, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vente a anunciar el reino de Dios. O aquel otro que le pide ir a despedirse de los suyos, ir a despedirse de sus familiares, Jesús le responde, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno del reino de Dios. No vale para el reino de Dios. No se puede mirar atrás. No se puede seguir a Cristo con nostalgias de lo que se ha dejado, de la comodidad que uno tenía. No vales para el reino de Dios. Bien exigente Jesús. Tampoco se puede usar el ir con Cristo, el ser amigo de Cristo, para nuestros intereses particulares de violencia, de venganza, como queda claro también en esa respuesta que les da Jesús a sus seguidores cuando quieren hacer caer fuego sobre aquella población que no quería recibirles. Y Jesús les regañó. Seguir a Cristo es seguirles solo por Él, por amor a Él. Y es que, queridos hermanos, Jesús nos quiere libres. En el seguimiento a Él nos quiere realmente libres. Libres de todo. Libres de todos. Y para ser libres no se puede ser realmente libres sin ponerle a Él lo primero. Solo poniéndole a Él lo primero de la vida, podemos ser realmente libres. Cualquier cosa de este mundo que pongamos lo primero nos hace esclavos. Cualquier cosa de aquí, de este mundo visible, que pongamos como lo primero de la vida, que le entreguemos realmente la vida, nos hace esclavos. Solo Cristo, puesto el primero de nuestra vida, nos hace realmente libres. Lo demás nos esclaviza. Y esto sucede así, sucede, me parece bastante evidente, cuando ponemos lo primero cosas malas de este mundo. ¿Qué pasa si ponemos lo primero el alcohol? ¿Qué pasa si ponemos lo primero de nuestra vida, la fiesta? Pasarlo bien. Seguir lo que nos dicen nuestros camaradas, la opinión de nuestros amigos, supuestos amigos, ¿no? Que evidentemente no nos va bien. Nos hacemos esclavos de eso. ¿Qué pasa si ponemos lo primero de este mundo, el poder? Tener poder. ¿Qué pasa si ponemos lo primero el dinero? Es evidente que nos esclavizamos. Tanta gente que pone el poder lo primero. Pero por poner el poder lo primero de la vida, después ya no sabe dejar un cargo cuando tiene que dejarlo. Ya no sabe vivir como la gente normal. No lo puede dejar ya. Porque el cargo se le ha convertido ya en una segunda personalidad. Ya no lo puede dejar. Es esclavo del poder. Es esclavo del cargo. Y lo mismo pasa con el dinero, con la plata, cuando lo ponemos lo primero de la vida. Ya no sabemos vivir sin él. Ya no sabemos vivir de otra forma. Todo eso esclaviza. Pero, queridos hermanos, incluso, incluso, podemos ser esclavos cuando ponemos lo primero de la vida cosas que no son malas. Las personas, más bien, son incluso buenas. Ponemos lo primero de la vida, la familia, el trabajo. Ponemos lo primero de la vida, las personas. Bueno, pues, hasta eso nos puede esclavizar. Porque, hermanos, la familia también nos puede apartar de la voluntad de Dios. El trabajo también nos puede apartar de la voluntad de Dios. Cuando ponemos lo primero de la vida a estas cosas, también podemos ser apartados de lo que Dios quiere para nosotros, de la voluntad de Dios. Solo Cristo, puesto lo primero de la vida, realmente libera. Hay muchas familias que realmente aconsejan bien a sus hijos buscar la voluntad de Dios. Pero hay otras que miran sus intereses y que aconsejan a los hijos. Hijito, tú lo que tienes que hacer es estudiar lo que tu papá no pudo estudiar. Lo que tienes que hacer es ser lo que tu papá, tu mamá, no pudieron ser en la vida. Tienes que llegar tú muy alto para ayudarnos también a nosotros. Y consejos así, sin darnos cuenta, tal vez, y con buena voluntad, pueden apartar a las personas de la voluntad de Dios. La familia también, buscando sus intereses, puede apartar a la gente de la voluntad de Dios. A ver, ¿qué papás le aconsejan a sus hijos realmente, hijito, lo que tú tienes que hacer es ser feliz? Ser feliz. ¿Qué papás aconsejan a sus hijos? Los hay, los hay, pero también hay de los que dan otros consejos, ¿no? ¿Qué papás aconsejan a sus hijos realmente, hijito, lo que tú tienes que hacer es buscar en la vida, lo que Dios quiere que tú hagas para que tú seas feliz? ¿No ven? Nada de este mundo, ni siquiera algo tan grande y tan santo como la misma familia, puede ser lo primero. Solo Cristo puede ser lo primero, porque solo Él libera. Jesús nos quiere realmente libres. Jesús nos quiere realmente libres. Y para ser libres, bien claro nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los gálatas que hemos escuchado hoy, no podemos someternos a los deseos de la carne. Para ser libres, no podemos hacer lo que quiere la carne, porque la carne decide de acuerdo a sus intereses. La carne decide de acuerdo a sus egoísmos. La carne es una invitación continua a pensar en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, a pensar la vida sin Cristo, a pensar la vida sin Cristo y a decidir sin Cristo, a decidir de acuerdo a nosotros y nos extraviamos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la invitación que nos hace San Pablo este domingo? A vivir según el Espíritu, no según la carne. A dejarnos conducir por el Espíritu. Dejarnos conducir por el Espíritu. Y hermanos, el Espíritu ha puesto en el corazón del ser humano un deseo de felicidad, un deseo de amor. un deseo de libertad, un deseo de Cristo, un deseo del reino de Dios que ojalá lo sigamos. Porque solamente somos libres y felices cuando lo seguimos. Cuando seguimos ese deseo profundo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. y tenemos que reconocer que hay gente en este mundo que esto lo ha entendido. Hay personas en este mundo que realmente se han dejado llevar por ese deseo del Espíritu, por ese deseo de libertad, por ese deseo de amor, por ese deseo de Cristo. y han montado su vida realmente de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Cristo nos pide. Yo digo que cuando encontramos realmente personas que son tocadas por el Espíritu de Cristo para vivir de otra forma, para vivir de acuerdo a ese deseo profundo del corazón, hay que dejarlos volar. Hay que dejarlos volar. Y si tú eres de esas personas, vuela, vuela. No te quedes aquí a ras de tierra. Hay realmente personas que no se conforman con vivir sin más de acuerdo a las cosas del mundo, que no se sacian sin más con tener cosas de este mundo, que pueden tener muchas cosas de este mundo, pero eso no llena del todo su corazón. Estamos en la Basílica de San Francisco de Asís. Pues San Francisco de Asís fue uno de esos que no se conformó con tener sin más plata, con tener cosas de este mundo, que quiso volar y volar mucho más allá. Ayer celebrábamos a San Pedro y a San Pablo. San Pedro y San Pablo son de estos que no se conforman sin más con tener cosas de este mundo, que quieren mucho más, que el Espíritu Santo ha sembrado en ellos un deseo profundo de algo más. Si tú eres de esos, vuela. No te quedes a ras de tierra. Vuela. Vuela hacia el cielo. Vuela mucho más allá. Y si un hijo tuyo, una hija tuya, te dice que tiene ese deseo en su corazón que le ha puesto el Espíritu Santo, no lo frustres. No lo frustres. Déjala que vuela. Que vuele. Podríamos decir que te ha salido águila. Pues no la hagas vivir como gallina de corral. No la hagas vivir como una gallina. Déjala que vuele. Déjala que vuele. Porque el Señor nos quiere santos. Nos quiere llevar más allá. Para ser libres nos ha liberado Cristo, nos dice la Carta a los Gálatas. Para ser libres nos ha liberado Cristo. No se sometan de nuevo a la esclavitud. No vivan como esclavos. Jesucristo nos quiere libres. Hermanos, es muy serio. Todo cristiano está llamado a vivir una libertad así. Todo cristiano está llamado a buscar una libertad así. A ir más allá por eso Jesús es bien clarito. Si pones la mano en el alado y miras atrás no sirves para el reino de Dios. Si pones la mano en el alado y estás acordándote siempre de lo que dejaste de la comodidad que tenías antes de lo que antes vivías no sirves para el reino de Dios. Pero no sirves yo diría más todavía que Jesús. No sirves para nada. Se imaginan a una persona que se casa y que está siempre recordando lo a gusto que vivía de soltero o lo a gusto que vivía antes lo que la comodidad que tenía anterior. Quien está mirando siempre atrás no sirve para el reino de Dios. Hay que mirar el futuro. Quien se compromete con Cristo tiene que mirar el futuro y dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Vete a mucho más porque tú estás vivo porque si tú sigues a Cristo estás vivo y estarás vivo para siempre porque los que creemos en Cristo sabemos que no morimos, que vamos más allá de la muerte. Queridos hermanos una invitación bien importante nos hace la palabra del Señor este domingo. Atrevámonos atrevámonos a vivir la aventura del seguimiento de Cristo. No nos quedemos sin más esclavos de este mundo. Vayamos mucho más allá. Atrevámonos a ser de verdad seguidores de Cristo.